Música Desde la Escuela Municipal de Marimba de Arco le damos la más cordial bienvenida a nuestra clase virtual. Recordá que puedes matricularte visitando la Casa de Cultura y Creatividad Alejandro Cuadra en la ciudad de Masaya o ingresando al link que aparece en nuestra página de Facebook Escuelas Virtuales de Arte de Nicaragua. En nuestra clase anterior aprendimos que gracias al escalen re mayor, nuestras marimbas nicaragüenses pueden ser ejecutadas a voces entre 4, 10 o hasta 20 marimbas. Para nuestra quinta clase nos dejamos con el instructor. Música Bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase de hoy. En nuestra quinta clase aprenderemos a tomar de forma adecuada los bolillos. Y también el nombre y el sonido de cada tecla. En la mano derecha se utilizan uno o dos bolillos, los más pequeños, entrelazados en los dedos en forma de X. El derecho sobre el izquierdo. Esto permite realizar melodías. En la mano izquierda, al igual que en la mano derecha, se utiliza uno o dos bolillos, que sirven para tocar los bajos y realizar el acompañamiento de las melodías. En la mano derecha, se utilizan para los sonidos en tercera, cuarta, sexta y octava nota musical. En la mano izquierda, los bolillos se usan para los sonidos en tercera o cuarta nota musical. Se utilizan dos, tres o cuatro bolillos, dependiendo del son que se vaya a ejecutar. Allison, por favor pase a la pizarra y escriba dos sonidos que se ejecutan con dos bolillos. Alexander, por favor pase a la pizarra y escriba dos nombres de dos sonidos que se ejecutan con tres bolillos. Bridget, por favor pase a la pizarra y escriba dos sonidos que se ejecutan con cuatro bolillos. La primera nota de la escala de nuestra marimba de arco es un re y la encontramos en la tecla número cuatro. Mi en la tecla número cinco, Fa sostenido en la tecla número seis, Sol en la tecla número siete, La en la tecla número ocho, Si en la tecla número nueve, Do sostenido en la tecla número diez, Re en la tecla número once. Ahí tenemos la primera octava de nuestra marimba de arco. Su segunda octava parte del segundo Re en la tecla número once, Mi tecla número doce, Fa sostenido tecla número trece, Sol tecla número catorce, La tecla número quince, Si tecla número dieciséis, Do sostenido tecla número diecisiete y el tercer Re tecla número dieciocho. Ahí concluimos la segunda octava. Las tres primeras notas más graves que se utilizan para el acompañamiento, que están antes de su primera octava, tenemos en la tecla número uno, La, tecla número dos, Si, tecla número tres, Do sostenido. Al finalizar el teclado, tenemos las cuatro notas más agudas. Seguido del Re número tres, ubicado en la tecla número dieciocho, tenemos tecla número diecinueve, Mi, tecla número veinte, Fa sostenido, tecla número veintiuno, Sol y tecla número veintidós, La. De esta manera, aprendimos a tomar de manera adecuada los bolillos y también el nombre y el sonido de cada tecla. Le agradecemos su presencia en nuestra clase virtual. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle like a nuestra página de Facebook. En ambas plataformas nos encuentran como Escuelas Virtuales de Arte de Nicaragua. Me despido de ustedes desde la Escuela Municipal de Marimba de Arco, en la antigua estación del ferrocarril de la ciudad creativa Masaya.